Al tono de un bajo sexto voy a empezar a cantar El corrido de un amigo que les voy a presentar El Rafael Villarreal, un joven y a todo da Ejido revolución, tú te cubriste de gloria Cuando Rafa vino al mundo, lo tengo aquí en mi memoria El veinticuatro de octubre, sesenta y ocho y su historia Muy jovencito salió, tal vez a buscar la vida Y se salió a navegar, dejó su tierra querida Ahora son más de cuatro, los que le tienen envidia Ahí le voy un saludo a mi compas, a Vilos y Caigos Y al señor Antonio Luna, que nunca se va a olvidar El Rafael Villarreal, hombre de buen corazón Nunca carga pistoleros, solamente a Pascual León Ese es su fiel compañero, su primo de estimación Aquel rancho de las flechas, muy seguido lo visita Desde el valle del carrizo, en un marquise el transita Al rancho de las flechas, va a haber una jovencita Diez milímetros se llama, la escuela que siempre porta Dice Rafa Villarreal, la quiero pa'l que me estorba Cuídense mis enemigos, porque a mi el valor me sobra Corre que nací en California, dice que soy americano Como mi piel es morena, igual que la de mi hermano Aquel que en el mundo entero, yo soy puro mexicano En el estado de Durango, un día salieron mis padres A los Estados Unidos, burlando a los aduanales Y en los campos de cultivo, nacían los algodonales En el estado de Texas, de asesino, me acusaron Yo maté en defensa propia, por defender a mi hermano Las leyes americanas, prisionero, me tomaron De una prisión de San Diego, donde yo fui procesado Pero me leyes americanas, cuando iba a ser torturado Y desde entonces mi vida, vale menos que un centavo En la ciudad de Tijuana, hubo una concentración Mi cabeza tenía presión, en dólares un millón Pero pa' matar a un hombre, se necesita valor Si me quieren aprender, los espero allá en Durango Con una cuarenta y cinco, y un cuerno de chivo en mano Para servirles a todos, mi nombre es Liborio Cano El muchacho de las cajas, así le apoda su raza Y en Coca-Monga pasea Y ahí el rancho tiene casas, huele adentro y nada afuera Se oye rugir una raptor y el chaval lo va llegando Se abren puertas y un madera Un hatback se anda abechando Huele a cruz de la más buena Un avión va despegando y hasta el norte va llegando Una maletita llena El muchacho de las cajas cuenta y imagina su feria Ahí le va un saludo pa'l ruso Y pa'l jefe Y roles y otro, compa Y si esa es que sea morada Y pa'l jefe la alabada Usa si se parrantea Con morrita se amanece Si hay una música buena Usa marca Valenciaga Y trae bien amartillada Treinta y ocho en la guantera Del caballito arrendado Siete chinos ven por fuera Y no se me hago y te primo Que ya se hizo la machaca Tranquilito serenito El muchacho de las cajas ¡Puro Michoacán! Salen varias camionetas Con rumbo hacia California De Aguililla y del Aguaje Se van muy de madrugada Y llevan un cargamento De goma y de hierba mala En cual coman y te pequen Todos presumen escuadra Y sus trocas muy bonitas Se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros Para que no se vea nada Se oyen rugir de metrallas R15 y otras armas En los ranchos la romera El vejucó y el cansangue Loma, blanca y carajuato San Isidro y la bocalda Hacen sus buenas reuniones Aunque ellos les vaya mal Compran su carro del año Y no les pesa gastar Y dicen listo pa' otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán Nueva Italia y por Uruapan Donde hay jefes de la banda Que tienen organizada En cual coman y el Aguaje Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido Como ustedes lo sabrán Para muchachas bonitas La región de Apatzingán El polvo y la hierba mala Nunca se va a terminar ¡Aquí va mi amigo, salí! ¡Uy, uy, uy! Otro y yo en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana Lo traía un americano No pintaba a ser ligero Lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil El caballo es un regalo Martín Trejo es un experto Entrenador mexicano Dijo el Saltiquín Corona Este día cambia de manos En un caballo en poco tiempo Lucía una estampa bonita Le resaltaban las fotos Siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba Poniendo récords de pista Los hermanos de Espinosa De la cuadra a los piedreros Compraron ese alazán Al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy A Austin Tejas lo trajeron Y al sal que en las parejeras Es el gato americano Su cuido lo trae Juan Méndez Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea Lo lleva solo apoyado En un carril a los salazanes Le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas De un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras El cinco sería el caco Al suelo río de las puertas Y sobrestruendo la gente El gatito americano Al centro se vino enfrente Poco a poco hasta blanquearlos Al ganarse lo más fuerte Esta es la historia Voy a cantar un corrido Que traigo en el corazón Va dedicado a un amigo Que mataron a traición El con Javier fue tu nombre Y Báez fue tu apelativo Te mataron a la mala de frente No habías podido Fuiste un hombre muy valiente Honesto, leal y sencillo Tus amigos te recuerdan Aún no creen que te hayas ido Donde quiera que te encuentres Sabemos que tú nos cuidas Tenemos lindos recuerdos Cuando estuviste en vida En la Baja California Por Tecate y por Tijuana Y también por California De la Unión Americana Se te extrañe a buen amigo Que Dios te tenga en la gloria Ahí le va mi compa Felipe Y toda la familia Gómez de Cerros Jalisco Oiga Amigo, amigo Su compa Yoni Montero Oiga Mi ausencia no la esperaban Mis padres y mis hermanos Uriel Baiz de Cerro se encargó Tú sabes cuánto los amo Los que matan a traición Les quiero dar un consejo No podrán dormir tranquilos Pues no llegarán a viejos Caminos y carreteras Por donde Javier paseaba Lo están echando de menos Pues ya no suena la banda Amigo León de la Sierra El tío como me querías Me trataste como un hijo Todo el mundo lo sabía Y la Patricia y Conrado Amigos que no te olvidan Sabemos que allá en el cielo Nos veremos algún día El hombre que es de valor Casi siempre lo traiciona Cuídense mucho de aquellos De los que su mesa coma Estado de Sinaloa Y la Baja California Me los llevo en mi memoria Aquí termina mi historia Héctor Javier fue mi nombre Que Dios me guarde en su gloria En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido Me negaron Por favor Ahora me solicitan como invitado Yo no Una cosa sea buena Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista Cuando yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Dejanles comprobar Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de apuro Y por el final También se preocupa Que voy Y me quito ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados Solo fue echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que conté Y o si es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Pa' su mejor cruceré A como fuera lo hice Y mire como lo gré Pero ya cambié la cosa Miren donde llegué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Nací en el agua caliente Después venía a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes Para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso No quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de rehén A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo con él Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito No iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar Mi bravo inicia accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Y ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar Y ese R15 descansa En la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él se tiene en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Manuel En el pueblo en silla una yegua También supo otro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esas sí son piznadera Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuajos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me dominará He estado casi al punto de hablar Pero no sé que puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta donde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya juzgarlo Hoy ¿Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste? Hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Y échale macizo Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Hoy Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo Hoy No sé hasta donde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya juzgarlo Hoy Hoy ¿Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste? Hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir No sé quién No sé qué No sé cuánto podré resistir Coört No sé qué No sé qué ¿Cómo poder decirte Que sin ti vivo No sé de ahí No sé cuánto podré ser Yo Yo Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Y ya saben como está la cosa Puro dos carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corres ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores prototype de una protective más activa Bueno, pues acá las mares Bueno, pues aquí hay Athens También Una Tú Submembro Tú D La lealtad de un pistolero, se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario, a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan sus vidas, y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino, de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba, y el emprendió su camino Iba a rifarse la vida, a buscar aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe, y el matarte lo he planeado Toda la gente del Chacat, por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquis, para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero, para regalarle un carro Disculpeme usted señor, esos presentes son caros Abra la cajuela jefe, este es mi humilde regalo De la cajuela jefe, este es mi humilde basicale Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aun despues de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podre olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Música Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aun despues de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podre olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Música El 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Ixtlalá Música 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 Sonriendo le dice a Juan Música Por ser el día de tu santo Al baile me has de llevar Música Música No quiero hacerte el desaire Pero algo presiento yo Música De que esta noche en el baile se me amargue la función Música Mira Micaela que te amo No vayas a esa reunión Música Que está tentándome el diablo Música 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 Llegó Micaela primero Se puso luego a bailar Música Música Y escogió por compañero Música 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 No lo hubiera hecho No lo hubiera hecho Micaela Porque se le echaron Alegres pasan las horas Las doce marca el reloj Música Música Cuando un tiro de pistola Dos cuerpos atravesó Música Música Vuela, vuela palomita Para tenerse pantilón Música Música Donde ha de estar Micaelita Con su querido Simón Música Música Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Música Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Música Veinte años Que de sentencia me den Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música A la justicia Buscándome a mí Música 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 Veinte años Veinte años Que de sentencia me den Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música 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 Pa' la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Llego hasta ver La ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música 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 Anoten la lista De puntos de ver Soy al que quieren Quitar y poner Y yo no me dejo No le entro a su juego Pa' que estén contentos Uno no me marca Inclina la balanza Cuatro en estandarte Que firme se alza No les digo nombres Saben de quien se habla Soy el más buscado Pero no me espantan Han hecho de todo Por verme caer No les doy el gusto Y me disculparé Solo Dios del cielo Podría quitarme Mientras aguantarme Pero el tres pendiente El dos está ausente Algún día regresa Dios primeramente Reina y la princesa Mi hermano me duele Saben de quien hablo Enciendan la mente Michoacano Aferrado Con talento Apilado El imperio Bien forjado Uno sigue Caminando Siempre al mando Tiene cuatro Pedro Ya me han puesto precio A mi vida aquí estoy Pero no es tan fácil Traigo un equipón Bastantes muchachos Muy bien entrenados Listos pa' toparlo Pilo en la tabaca Los gallos de casta Hombres de talento Los que me acompañan Yo no reto a nadie Pero aquí en mi casa No la tienen fácil Yo soy el que manda Tierra de la sierra En un combo y me ven Mente de estratega Para proceder Puesto en el tablero Todo lo que quiero Apuesto en su resto No crean que me olvido De donde he venido Una super cuarta Siempre va conmigo Duras pa' moverme Junto con mi equipo Soy hombre de talla Sereno y tranquilo En los gallos Me relajo Una banda Disfrutando Los corridos Escuchando Soy el uno Tengan claro Soy el uno Para el cuatro Yo no sé Lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces No sé dónde ando Tal vez ha de ser Y la muerte La que me hay a andar buscando Sirva vino Cantinero Que arrímeme la botella Que al cabo Si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado Un contrato Quiere casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para alguien que ya me muera Caiga rendido en su brazo Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quieres que seas tierno Y así conocer al mundo Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para alguien que yo me muera Caiga rendido en su brazo El diablo en una botella De mí nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche que ella Con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó en Nuevo Día Por eso me da Pible no Vete a dormir Campe 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 ylene Campe 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 Sal